¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí en mi canal, Eduardo Martel Viquico. Recuerden suscribirse, señoras y señores. Siempre estoy aquí con ustedes. Se suscriben. Estamos a las puertas de lo que se debe ser una gran pelea entre Germonta Davis y Leo Santa Cruz. He estado hablando de esta pelea en el canal constantemente. Recuerden suscribirse aquí para que vean, activar las notificaciones, para que vean los videos cuando salgan y los en vivo que hacemos por lo general con Jorjito Ebro. Bueno, esta semana, precisamente Jorge Ebro reporta, mi colega del Nuevo Herald y del Viquingo y Ebro Live, reporta que Germonta Davis cuando vio la pelea contra Gamboa no la quiso ver más y se molestó por lo que hizo, por lo que no hizo. La pregunta es, ¿va a estar Germonta Davis bien preparado para este combate ahora con Leo Santa Cruz? Porque si no está bien preparado, no va a ganar. Santa Cruz no es Gamboa. Gamboa ya está de salida en el boxeo. Santa Cruz está entero. Santa Cruz está en plenitud de forma y está en su división en las 130 libras. Va a estar preparado Germonta Davis para este combate. Va a llegar al 100%. Le aló las orejas Floyd Mayweather Jr., que es quien lo maneja, y le dijo, oye, tienes que prepararte, tienes que estar entero. Germonta Davis va a estar preparado para esta pelea. No lo sabemos. Lo que dice es que si no está al 100%, no le va a ganar a Leo Santa Cruz. Si tiene problemas con el peso, si no ha estado entrenando, si no llega físicamente con un toro como se necesita, el mexicano le va a dar guerra y el mexicano le va a ganar la pelea. Eso es lo que digo yo aquí con toda la seguridad del mundo. Si Germonta Davis no llega preparado a esta pelea, no la va a ganar, señoras y señores. No la va a ganar. Es tan sencillo como eso. No la va a ganar. De eso no tengo ninguna duda. Para que lo tengan claro todos, para que todos lo tengamos claro, señoras y señores. Para mí ese día es la preocupación principal. Si estuviera en el campo de Germonta Davis, ¿está preparado o no está preparado el muchacho? ¿Ha hecho todo el campamento que se necesita? ¿Sí o no? Eso es lo que hay que saber en este momento. Y esa es la gran interrogante. Lo vamos a empezar a ver en el momento del pesaje. Si tiene dificultad para hacerla a 130 libras o no. Con este mexicano no hay juego. Este mexicano va a tirar golpes y a tirar golpes y a tirar golpes y a tirar golpes y no va a parar de tirar golpes. Eso es lo que ha hecho toda su carrera. Por eso, entre otras cosas, ha ganado el título en cuatro divisiones. Gallo, Super Gallo, Pluma y Super Pluma. Que es el título que está en juego ahora. Si después de ver la pelea con Gamboa, Germonta dice que no le gustó. Germonta dice que no la pudo ver más, que se molestó. Yo espero que él venga preparado ahora. De no venir preparado no va a ganar la pelea. Que ni lo sueñe. No tiene chance ninguno de ganar la pelea. Eso se lo garantizo yo aquí. Germonta necesita venir preparado para ganar esta pelea, señoras y señores. Si no, no hay posibilidad alguna, pero ninguna, de ganarle a Leo Santa Cruz. Y Leo Santa Cruz siempre llega al 100% a sus combates. Siempre llega en forma, con el peso, bien entrenado. Cuando tuvo dificultad por la enfermedad del padre, el tema del cáncer, perdió una pelea que fue un peleón contra Frampton en Nueva York. Pero fuera de eso, llega entero a todas sus peleas. Cuando mentalmente ha logrado estar, siempre está preparado. A diferencia de Germonta Davis. Vamos a dejar eso claro aquí. Vamos a dejar eso claro aquí. Si Germonta Davis no viene al 100%, no va a ganar esta pelea, señoras y señores. No la va a ganarse, lo que estoy diciendo yo. Eduardo Martel Viquingo. Y recuerden suscribirse aquí para que mantengamos la discusión. Si no viene al 100%, no va a ganar esta pelea, señoras y señores. Y lo vamos a empezar a ver en el pesaje. Y ya yo di de favorito, lo saben ustedes, di de favorito a Leo Santa Cruz. Por diferentes motivos. Pero quiero ver cómo llega Germonta a este combate. Él tiene problemas para hacer el peso y además tiene problemas fuera del ring también. En Miami tuvo problemas de violencia doméstica. Ha tenido problemas legales. Ha tenido problemas legales. Entonces yo no sé si eso va a afectar o no, pero eso no ayuda para nada. Eso no ayuda para nada a un boxeador. Vamos a ver, tiene que venir preparado Germonta Davis. Y si no viene preparado, no gana la pelea. Se los garantizo yo. ¿Alguna duda? Suscríbanse aquí, señoras y señores. Y déjenme su comentario. ¿Qué piensan ustedes? Denle like o le dan un like al video, como quieran. Suscríbanse, lo más importante. Y su comentario. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo. Yo soy Eduardo Martel. Gracias. ¿Qué piensan usted?